Hablamos ahora aquí en la mañana de una nueva denuncia, atención, sobre una aplicación de esas que utilizamos y descargamos en los teléfonos móviles detrás de la cual, atención, habría presuntamente una estafa. Cuando nos sucede esto, ¿a quién llamamos? A Rubén Sánchez. Muy buenos días, Facua. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rubén, échanos una mano. ¿Cómo funciona esta estafa? Para que no caigamos, cuéntanos. Bueno, es una aplicación que se ha colado en Google Play, digamos que es el sitio de referencia para cualquiera que tiene un móvil Android para descargarse aplicaciones porque supuestamente Google se encarga de verificar que no hay irregularidades, no hay trampas, no hay fraudes detrás. Por tanto, se la han colado a Google y eso ha fomentado que determinados usuarios se descarguen una aplicación creyendo que era oficial de Bankia, hayan facilitado una serie de datos que pueden permitir acceder, evidentemente, a sus cuentas y provocar la sustracción de dinero. Vamos, miedo me está dando. Es decir, la gente se la descarga pensando que es de una sucursal bancaria. Ahí, evidentemente, te pueden pedir el DNI, algún dato y ahí ya te tienen cogido. Claro, habitualmente lo que hace el cliente de una entidad bancaria cuando se va a descargar la aplicación del banco es entrar ya sea en la tienda de Apple o en la tienda de Google y buscar, buscar sencillamente con el nombre del banco. Se supone que el primer resultado que le va a aparecer será el de la aplicación real y veremos que tiene unos cuantos cientos de miles de descargas. Eso ya nos va a dar, evidentemente, cierta confianza. Lo que ocurre es que también hay formas de hacer creer al usuario que una falsa aplicación es la oficial y así nos la cuelan. Bien porque la vemos enlazada en una página web, bien porque se la han colado, como digo, a Google o se la podrían colar a Apple y al final aparece dentro de la tienda y tenemos la sensación de que es la buena. Por tanto, para evitar cualquier duda, para evitar cualquier fraude, por tanto, lo que debemos hacer es entrar en la página web oficial del banco que seguro que nos va a dar un enlace directo de descarga y a partir de ahí sí ya tendríamos la tranquilidad absoluta. ¿Nos das algún consejillo más, Rubén, de cómo evitar caer en este tipo de estafas? Fundamentalmente tener en cuenta que hay muchísimas vías por las cuales los timadores pueden intentar acceder a nuestros datos bancarios, no solamente la descarga de aplicaciones, también en muchas ocasiones recibimos correos electrónicos, a veces en un castellano con una redacción un tanto sospechosa, pero otras veces nos encontramos que están perfectamente redactados, que dan enlace a una página web supuestamente del banco, idéntica a la real del banco. Hombre, el que entiende un poquito del funcionamiento de Internet se acaba dando cuenta de que el dominio en el que está entrando no es el oficial de la entidad financiera, pero para quienes no lo tienen claro, sencillamente, no responder a ningún correo que nos pueda mandar supuestamente nuestra entidad financiera en la que nos vaya a acabar pidiendo cualquier dato. El banco ya tiene nuestros datos, no le hace falta pedirlos, comprobarlos, verificarlos ni nada de eso. Bueno, pues Rubén, solo darte las gracias y decirte que te vayas preparando. Sé que vives muy feliz en Sevilla, pero te voy a pedir para Reyes, así que para que no nos pase nunca nada. Así que un beso, un beso, un beso grande, Rubén. Un beso.